La Sevilla de los Almohades Hacia el tercer cuarto del siglo XII, la Sevilla de los Almohades es una urbe populosa y capital del Imperio Islámico creado por este pueblo del Mogré. La vieja mezquita de Ibn Nadabas resulta ya insuficiente para una ciudad que amplía horizontes. Se construyen entonces una serie de recintos que marcarán el desarrollo urbanístico de la zona, entre ellos la nueva Mezquita Aljama de Almoharren, la Sagrada, para mayor gloria de los emires Abu Yacub y Abu Yusuf. Su artífice, un arquitecto sevillano de origen toledano, Ahmed Abem Basso, constructor de confianza de los Almohades. Significativa resultó la ubicación del alminar, debida sin duda a su doble función, religiosa y defensiva. Cerca quedaba la nueva alcaicería, que enlazaba con el caserío próximo. La colocación de las cuatro manzanas doradas del Yamur en 1198 a las órdenes de Alí de Gomara, fue el colofón a un proyecto que trascendería a los cambios históricos que se avecinaban. En diciembre de 1248, las huestes de Fernando III entran en Isbililla después de un largo asedio, y la ciudad es cristianizada. Pero no todo lo islámico desaparecerá. En una Sevilla fronteriza, se hizo con la mezquita lo que durante la reconquista era habitual, su adaptación para el culto cristiano. Restablecida la iglesia en la figura del obispo Remondo, y entronizada en la imagen de Santa María de la Sede, a aquella primera mezquita catedral le aguardaba siglo y medio de existencia. Dos de sus más destacados impulsores, Fernando III y su hijo Alfonso X, pasarán a figurar en el cuadro de honor de la historia, la épica y las devociones del pueblo sevillano. De aquel variopinto templo mudéjar, muy poco nos ha llegado, aunque sabemos por el primer ejemplar de los llamados libros blancos, que tuvo una treintena de capillas y altares, con numerosos retablos y pinturas. Avanzado el siglo XIV, los capitulares del templo contemplan ya el firme propósito de alzar un nuevo y grandioso templo, que diera cumplida respuesta a sus aspiraciones y a una ciudad emergente. Ese espíritu quedaría reflejado en el propio acuerdo capitular de 1401, que se le abre otra iglesia, tal y tan buena, que no haya otra a su igual. El magno proyecto será un bálsamo revitalizador en una ciudad azotada por luchas intestinas, conflictos sociales y penurias. Desde aquel momento, la ciudad y su nueva catedral caminarán hacia el futuro unidas como reflejo de una misma realidad. La preservación del patio y la torre, que aún conservaban su fisonomía almohade, y la prohibición de derribar la capilla real, condiciona el proyecto y obliga a comenzar la obra por los pies, contra las normas constructivas de la época. Se decide construir en rica labor de cantería, pero al no haber en la ciudad tradición en la talla de la piedra, ni canteras cercanas, hubo que traerla de puntos distintos y lejanos, e importar canteros del norte de España y arquitectos alemanes, flamencos y franceses. Todo ello repercutió en un considerable encarecimiento de la obra. La construcción del edificio gótico toma cuerpo hacia 1433, bajo la dirección de Pedro García, y se prolonga durante un siglo, hasta los albores del XVI, bajo la dirección de una decena de maestros mayores. Sobre 1467, Juan Norman aparece ya cerrando las bóvedas del templo. Juan Gil de Ontañón, arquitecto de la Catedral de Salamanca, culmina la fase gótica, debiendo además afrontar la reconstrucción del cimborrio de Simón de Colonia, que lucía hermosos azulejos vidriados de Nicoluso Pisano, y que se vino abajo en diciembre de 1511. Montañón se limitó a levantar un coronamiento rebajado, elevando unos metros la bóveda y abriendo ventanales en los muretes. Cuando llegan los maestros del Renacimiento, el cuerpo gótico del edificio está concluido. Se construyen ahora nuevas dependencias capitulares que sustituyen a las inadecuadas del Corral de los Olmos y las sacristías. Se termina la nueva capilla real y se le da a la torre un remate superior acorde a los nuevos aires renacientes y el auge de la iglesia y la ciudad. En estos y otros recintos plasmarán su impronta nombres ilustres de la arquitectura española. Pero ahora desde un espíritu renovado, el del Renacimiento, y más tarde el manierismo, dejando sitio al mudéjar solo en la decoración de la sillería del coro y el guardapolvo del retablo mayor. El Cabildo de estos años alienta estas nuevas formas creativas y representa el modelo de humanismo cristiano y cultura clásica. Además, la arquitectura y el arte debían reflejar el triunfo de la fe católica en una Sevilla que se veía a sí misma como una Nova Roma. Las trazas de Diego de Riaño, primer maestro de la etapa renacentista, confieren al conjunto cierta unidad de estilo, si bien sus sucesores, especialmente Hernán Ruiz y Asensio de Maeda, aplicaron sus propios conceptos arquitectónicos clásicos o manieristas. Riaño se mostró como un experimentalista, empleando incluso elementos que no cumplían una función estructural, como se observa en la Sacristía de los Cálices y las Capillas de la Estrella y San Gregorio. En estos años se intensifica el programa de vidrieras y la dotación de las capillas, cerrándose con rejas monumentales algunas de ellas. Martín de Gainza, cantero vizcaíno reconvertido a arquitecto con Riaño, pudo finalizar con acierto la Sacristía Mayor hacia 1543. Unos años después, el cabildo le adjudica una compleja y exigente tarea, la nueva Capilla Real. Obra que no pudo culminar, continuándola tras su muerte Hernán Ruiz, Pedro Díaz de Palacios y Juan de Maeda. Hernán Ruiz, máximo exponente renacentista del occidente andaluz, halló en Sevilla el escenario ideal para desarrollar su fantasía creadora y su sólida base cultural, dando a las construcciones del primer templo sevillano un nuevo rumbo expresivo. Su innovadora bóveda de la Capilla Real era el contrapunto necesario a la parquedad de lo hecho por Gainza. Pero sería en el majestuoso y elegante conjunto que forman la antesala y la sala capítular, donde mostraría su auténtico carácter arquitectónico y personalidad artística. En el exterior, su obra se hizo universal merced al remate de la Giralda, con su elegante campanario simétrico y la estatua de la fe sobre el penacho ondeando a los vientos. Un conjunto que recoge la influencia del gran teórico del clasicismo renovado, el italiano Serlio, y apunta ya hacia soluciones manieristas. Asensio de Maeda, que intervino en diversos espacios, pondría fin a la construcción del cuadrante sureste con la colocación de las ventanas del patio del Cabildo. Las actuaciones de los periodos siguientes son ya menos significativas en lo arquitectónico, aunque importantes en las aportaciones artísticas y la dotación de las capillas y otros recintos. Fecha clave fue la de 1791, pues por fin se libera a la catedral de los elementos añadidos que ahogaba en su entorno, quedando así exento todo su perímetro. La construcción de las catedrales y la de Sevilla no es una excepción, es un largo proceso en el que se superponen estilos, y en cuyas fases finales se produce un factor de fatiga, dando como resultado portadas incompletas que son concluidas siglos más tarde, algo que aquí resulta evidente en las grandes portadas del crucero y en la principal de la fachada de Poniente, distanciada ésta cuatro siglos de sus vecinas del Bautismo y San Miguel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!